Esta muchacha está tremendo. Señores, tiempo en pantalla. Y aquí está en juego una llave. Una llave. Guerra de los sectos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué? ¡Vamos! 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 ¡Esta es trampa, es trampa, es trampa! ¡Vamos! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Tranquilo, trampa! ¡Corre, corre, Coralma! ¡Dale! ¡Macho, que se respeta, te quede su chicholo! ¡Ahí va! ¡Déjala, Daniel! ¡Déjala, Daniel! ¡Vá, cabrón, caralba! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Atrampa, atrapa! ¡Esto es un abuso que está haciendo con él! ¡Ay, granza! ¡Ah! ¡Pero bloqueé! ¡Bloquele! ¡Bloquele! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Vá, vá! ¡Kre, Kre, 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 Kre! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Está bien poniendo un peco! ¡Vá, vá, vá! ¡Déjala! 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 ¡Esto es un fútbol! ¡Dale ahí! ¡Esto! ¡Por alma! ¡Se acabó el tiempo! Señor, no puede negar que la energía de mi equipo es fantástica. No puede negar que mi equipo no tenga demasiado... Y la energía del equipo masculino es... ¡Oye, qué rápido! ¡No, me agarraron los señas rapidito! Estuvieron testados... Estuvieron testados, no entendían, no entendían, decían bloqueo y no hacían nada. Se quedaron testados todo el tiempo, señor. Vamos a ver la incidencia. ¡Movidito, movidito! ¡Movidito, movidito! ¡Movidito, movidito! de todos los contratos en la guerra de los cinco, cabalos de la zona normal y como pensar. Bien. Daniel, Daniel, tú hablabas, Daniel, tú hablabas de trampa, ¿eso qué es? Cinco globos. Si quieren que te lleven todos los de la caja de una vez. ¿Y el señor tiene cinco globos? Mariano Fernanda, yo. No, cuidado. Mariano Fernanda, yo. Tú también llevabas cinco. Señor, si quieres te llevan una vez todos los que están allá adentro Lo contamos O sea, aquí cambia toda la regla Le ponemos tres globitos en la mano y ya, ahí están los cinco Le vamos a descontar los globos que tengan de más ¿Pero por qué? A todos, a las mujeres también que lo descontamos Máximo tres, vale, Fernando ha cargado un montón Bueno, está bonito Tiempo, en pantalla Y... De los sectos ¡Vamos! ¡Moviditos, moviditos! ¡Ay! De la tierra de los pueblos poniendo su papa ¡Roy, roy, roy! ¡No quiero! De la tierra de los pueblos poniendo su palpable ¡Pero la pobre se lo dejara festearian Se su palpable ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Rolín, ¡ya! ¡ libertad, libertad! ¡Va olla,�도 va Rajan! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡No! ¡HHHH! ¡Señor steako! ¡Olvídelo, ¡Esta chingrana ya no se debe llamar la maga! ¡Vame! ¡Vame! ¡Es перек! ¡E Köche Hagen su trabajo! Recibo vergonzosa esta gincana, me da pena. Hemos, hemos, hemos... Veo al señor Zarco destruido. No, no, déjelo ahí abajo, déjelo ahí abajo. Hemos descontado todos los horrores que han hecho en esta gincana. Yo sé, qué pena. De todas maneras, las mujeres tuvieron 11 aciertos, pero los hombres tuvieron 14 aciertos porque se llevan allá. Debes cuesta, me voy porque me da vergüenza con el público esto, me voy. La guerra de los negros, hombres, mujeres, la guerra de los negros.